Aleluya La gloria de Jehová cayó en Sinai Aquel monte de plava porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en Sinai Aquel monte de plava porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte de plava porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte de plava porque Dios estaba ahí Al avanzar Allá en la gloria Nos guiremos Allá en el cielo Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamo, Jesucristo me llamo, Jesucristo me llamo Me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó para orar Alabanza Ay, a la gloria Nos iremos Ay, en el cielo Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Me llamó para cantar, me llamó para orar Me llamó para cantar, me llamó para orar Mi alma volará, mi alma volará Al sol de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de la trompeta, mi alma volará Jesús tiene las nubes, su leche a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús tiene las nubes, su leche a levantar Si tú no te preparas, aquí te quedará Jesús tiene las nubes, su leche a levantar 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 Bautíceme Señor, bautíceme Señor, bautíceme Señor Jesús Bautíceme Señor, bautíceme Señor, bautíceme Señor Jehová Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, Jehová Sí, Señor, te adoramos, Padre bueno Gracias por la oportunidad que tú me has dado, Señor Así es, Señor eterno Te adoramos, Espíritu Santo Tocame más, Aleluya Yo quiero sentir el gozo del Espíritu Santo 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 Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así se alaba al Padre, así se alaba al Hijo, así se alaba al Espíritu Santo Y dejo lo que se mueve Se alaba al Padre, así se alaba al Padre Se alaba al Padre, así se alaba al Padre Poder de Dios Poder de Dios Unción de Dios Llegó al Padre, así se alaba al Padre, así se alaba a Dios Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Ministro Señor Ministro Señor Ministro Señor Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Unción de Dios Unción de Dios Unión de Dios, unión de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y ríos de algo vivo, y ríos de algo vivo, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Llega el poder de Dios Llega, yga, 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 yga yga, 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 yga ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias!